En España, en concreto, tenemos, como todos saben, ahora mismo estamos en una fase en la que hay un incremento de la incidencia, asociado fundamentalmente a brotes epidémicos concretos en gran parte de España, con poblaciones relativamente bien identificadas, pero sigue habiendo transmisión comunitaria que en algunos sitios ha excedido lo esperado, como puede ser en algunos puntos de Cataluña y en Aragón. Esto no quiere decir que en el resto de España no la haya tan bien, pero desde luego a un nivel mucho menor. ¿A la patronal hotelera de Benidorm le cuestionan por qué estuvo a Portugal y no Benidorm? Todavía estamos en epidemia, el virus no ha desaparecido ni desaparecerá hasta que tengamos vacuna. Quizás a final de año haya vacuna disponible, según los últimos estudios, pero lo cierto es que el virus, mientras tanto, sigue circulando y, por lo tanto, aunque seamos capaces de detectar mucho, de detectarlo de forma precoz, de aislar, de reducir los riesgos poblacionales, tenemos que seguir manteniendo la tensión y manteniendo las medidas de precaución. Gracias. 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 Gracias.